NOTICIAS VECINA Bienvenidos gente a la noticia de hoy en donde le traemos las noticias noticionas del día Lamentablemente no estuve subiendo noticias porque estaba enfermo Pues bueno, ahora les traigo una noticia de una discoteca Buena señor, como se siente trabajar en este lugar La verdad es que se siente espectacular trabajar acá haciendo música para toda la gente Les está gustando El que dice que no lo cocinamos Que frase es tan inspiradora señor Oh, gracias Bueno, siga con eso y éxitos Gracias igualmente Uh, uh, vamos Bueno, la siguiente noticia trata de que sacaron intensamente 68 Y que uno de los cines ha explotado debido a alguien que no se que ha hecho pero explotó un cine Debido a porque un niño estaba molestando al que tenía la bomba La siguiente noticia se trata de este beisbolista que hizo un home run y eso hizo que le pegue a un niño Vaya dato perturbador de este beisbolista Pues bueno hasta acá la noticia de hoy Nos vemos Che, está buena la noticia La noticia Y ya está.